Saludos amantes del deporte rey, sean bienvenidos a José y la pasión del fútbol. Y este es un video muy especial para toda la hinchada peruana, ya que este sábado 19 de noviembre a las 7 y 30 de la noche se va a llevar a cabo el partido entre Perú contra Bolivia, correspondiente al partido amistoso internacional. Este va a ser el séptimo partido amistoso de nuestra selección y a la vez el cuarto bajo la dirección técnica de Juan Máximo Reynoso. El escenario se va a llevar a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en Arequipa. Esperemos de que hagan un excelente partido y consigan un resultado positivo, ya que este partido será con motivo de preparación para la próxima Copa Mundial del 2026 y para las futuras Copa América. Así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo peruano y juntos podemos decir Arriba Perú. Muchas gracias. Arriba Perú.